Ah, está la anécdota que es la más grosa de todas, la que más miedo me dio en Nueva Zelanda. Se los juro por Dios que es todo verdad lo que voy a contar. Primer mes en una isla que se llama Wajiki, consigo un trabajo. Era para una construcción de una pileta en una casa. Entonces, ¿qué hago? Me dicen, bueno, tenés que estar en tal lado a tal hora. Bueno, voy al lugar, estaba el tipo con el que hablé por Facebook y un pelado de dos metros. Pelado, ojos celestes, casi blancos. Que, ¿vieron? Yo no miro mucho anime, pero ¿vieron en los anime cuando le hacen como las pupilas muy chiquitas que te dan miedo? Bueno, imagínate yo, 50 kilos mojado. Extranjero, un mes en ese país, no entiendo absolutamente nada. Yendo por primera vez un trabajo. Y el tipo este, chorcito de Muay Thai, sus gemelos eran más grandes que mi torso. Y el tipo, el que me contrató me dice, ¿vos vas a estar con él? Era con la palita y había un tractorcito. Acuérdense del tractorcito. Tiene que estar con la palita acá, sacando la tierra de la pileta y después así la construimos. Bueno, listo, perfecto. Los dejo solos. Ok. Le digo al tipo, hola, ¿cómo andás? Y me dice, todo esto fue en inglés, ¿no? Obviamente hablando en inglés. Bien, me dice. Me dice, agarrá la pala. Y le digo, la que está allá. ¿Vos ves otra pala acá? Bueno, súper seco el chabón. Bueno, voy a agarrar la pala. Empiezo con la pala. Y me dice, ¿hace cuánto estás acá? Un mes. Me dice, sí, yo también estoy en la isla hace poco tiempo. Porque estaba en la cárcel. Yo, ¿por qué? Porque una vez maté a un compañero de trabajo, me dice. Yo digo, bueno, debe ser buena onda. Pero el chabón era serio, boludo. Serio. No se movía. La expresión no se movía. A todo esto estábamos en el medio de la nada. No era una casa que estaba en la calle comúnmente. Para llegar a esta casa vos tenías que estar 5 o 10 minutos en auto yendo entre medio de unos viñedos. Y la casa está totalmente aislada del mundo. O sea, que me podían matar. Y me dice, ¿vos sabés quién soy yo? Le digo, no, asume que estoy acá. No, no se lo dije así. Eso se lo digo a ustedes porque ahora me hago el canchero. Pero yo estaba como, no, no sé quién soy. Me dice, yo soy el que controla toda esta isla. Y yo acá soy el que maneja la droga. Yo obviamente no le creía. Pero igualmente, cuando estás en una situación así, no sabes mucho para dónde encarar, ¿viste? Bueno, hablamos un poquito porque le vi el shortcito de Muay Thai. Y le dije, ah, vos hiciste Muay Thai. ¿Quién te preguntó, flaco? ¿Pelado? Le decía, pelado botón. ¿Quién te preguntó, pelado botón? Bueno. Había así como unos comentarios medios racistas del chabón hacia mí. Como, estoy podrido que venga gente de afuera acá. Ahí fue cuando me empecé a dar cuenta que no era buena onda el tipo. Que realmente era mala onda. Entonces me dice, bueno, llegó la hora de comer. Y se bajaba los pantalones. Bueno, me dice, llegó la hora de comer. ¿Dónde vivís? Te llevo para que comas una hora. Y después te paso a buscar y volvemos acá. Y ahora, yo vivo en... ¿Viste ahí? Bueno, dejame ahí que yo vivo ahí. No, no, decime la dirección exacta. No, no me acuerdo. Es que hace un día estoy... Mentira, tenía miedo, boludo. Obviamente, le voy a decir la dirección de mi casa. No, no, dejame acá que, bueno. Me subo a la camioneta. Me deja ahí a tres cuadras porque le mentí. No quería que esté ni cerca de mi casa el chabón. Acuérdense, le mentí donde vivía. Me deja ahí. Me voy hasta la casa. Mensaje a mi amigo. Boludo, porque yo estaba viviendo solo en ese momento. Él estaba viviendo en la misma isla, pero un poquito más lejos. Digo, boludo, escúchame. Me está pasando esto. Tengo un chabón que está totalmente desquiciado. Súper racista. Que me está diciendo que mató gente. Que controla la isla. Si a las cinco y un minuto no te mando un mensaje, estoy muerto. O sea, parece un chiste. Pero en ese momento yo lo pensé de esa manera. Yo estaba asustado de verdad. Pero necesitaba la plata. El chabón... Él es un pibe que no le importa absolutamente nada. El chabón cagándose de la risa. Yo obviamente no me estaba riendo una mierda. Yo le estaba pasando como el culo. Bueno. ¿Cómo? Me manda un mensaje el tipo este, el pelado. Y me dice, estoy afuera. Miro por la... ¿Vieron esas persianas que tenés como los agujeritos ahí? Estoy mirando así. Me fijo. Me asomo así. Y veo la camioneta en la puerta de mi casa. Digo, ¿cómo carajo? Gracias, puntitos. Muchas gracias. Bienvenido. Digo, ¿cómo carajo el chabón este descubrió dónde vivo? Digo, no puede ser. Entonces miro. Miro por la ventana así. Por la persiana. Y lo veo al chaboncito. En la camioneta. El chaboncito estaba así, ¿eh? Miren cómo estaba el chaboncito. Estaba así. Así. Dije, bueno, se quedó dormido. Voy, me acerco. Salgo. Salgo de la... De la casa. Me voy acercando al camión. Y el chabón seguía así. Y cuando me estoy acercando, el chabón abre los ojitos. Me mira. Y se mueve todo rápido así. Y como que se desespera, ¿viste? Y digo, qué raro. Como que se asustó. Pero pasan tres segundos. Y veo esto. Veo al chabón así. Y una mina. Que sale así. Estaban haciendo un pete en el camión, boludo. Yo digo, no te puedo creer. Digo, era una prostituta. Le pagaba una prostituta para que le haga un pete mientras me esperaba. Y me acerco con cara de póker como diciendo, acabo de ver lo que acabo de ver. Y abro la puerta del camión. Estaba el chabón, la mina y yo. Yo subiendo, ¿no? La mina en el medio. Y el chabón me dice, te presento a... No me acuerdo el nombre. Vamos a ponerle Brittany. Te presento a Brittany. Y la mina viene así y me saluda con un beso. Yo estaba duro, boludo. Estaba así como... Ay. Como flaco. Me acabo de saludar con un beso después de chupar la pija este pelado, boludo. Puedo creer. Pero seguimos yendo con... Nos lleva a los tres a laburar. Digo, pero para la mina no se tenía que bajar. O sea, ya terminó el trabajo. Y estamos los tres yendo en el camión. Y en un momento el tipo frena. Saca unos billetes. Se lo da a la mina. Yo bajo de la camioneta para que la mina salga. Y digo, bueno. Voy a la mina ya está. Le pagó y se fue. Me siento. Y el chabón se queda duro ahí. Se queda quieto. En el camión. Y digo, yo pensaba. Obviamente yo no quería decir nada. Yo ya le estaba pasando muy mal. Digo, bueno. Cada vez tu turno. Y digo, bueno. ¿Por qué no nos estamos yendo? Estoy pensando. ¿Viste? Y pasan cinco minutos. Y yo quieto ahí. El chabón me preguntaba cosas. Yo le respondía. Y viene la mina. Le veo a la mina. Venir así. Con packs de cerveza. En la mano. Y sube al camión. O sea, la plata no era para la mina. La plata era para que se vaya a comprar cervezas. Sube la mina. Le da una birra a él. Me la quieren a mí. Y yo le dije que no. Y ella se empieza a tomar una birra. Y estábamos los tres. Yendo a la casa a trabajar. Tomando cerveza. Bajamos del camión. Y el chabón le grita a la mina como vení. Y yo me alejo. Yo me alejé por las dudas. Estábamos solos en medio de la nada. Otra vez. Y me alejo. Y estaba el chabón así. Y me miraban los dos. Y como que hablaban y me miraban. Y yo decía. No, acá me clavan una aguja en el cuello. Me tiran acá al descampado. No había señal. Porque obviamente no había señal ahí en medio de la nada. Digo, ya estoy muerto. ¿Con qué carajo me viene a Nueva Zelanda? Me hago el aventurero de mierda. Y ¿por qué no me quedé en mi casa? La puta que me parió. ¿Qué carajo acá? Se te empieza a cruzar todo eso en la cabeza. Yo estaba seguro que algo me iba a pasar. Porque además de todo esto. El chabón me puteaba. You fucking immigrant, motherfucker. O sea, cosas así. Nivel súper extremo. Pero bueno, como te digo. No podés hacer nada. Me cagaba piñas encima, chabón. ¿Qué pasa? Yo digo. Bueno, listo. La mina se debe ir. Lo que sea. Me pongo a trabajar. Miro para la derecha. Y la veo a la mina. La mina estaba vestida. Una remerita verde. Como hasta acá. Como por arriba del pupo. Una pollera. Un top. Bien, gracias. Una pollera. Que era, pero. Más corta imposible. Entonces yo miro a la derecha. Y veo un culo. Y la mina levantando una carretilla. Y levantando escombro. Boludo. Se llevó a la prostituta a trabajar con nosotros. No lo puedo creer. Era el GTA totalmente. Entonces. Estaba la mina con la carretilla. Levantando escombros. Vestido como una prostituta. Después chuparle la peja al otro. Y a todo esto. Se lo juro por Dios. Yo no estoy mintiendo en nada. Se lo juro por Dios. Cuando miro para la izquierda. Veo al chabón arriba del tractor. Medio mamado. Y veo como el tractor se pise para el costado. Y el tractor se volcó. Y el chabón quedó abajo. Y empezó a gritar. Y yo voy corriendo para decirle. Are you okay? Are you okay? Y empiezo a hacer fuerza. Para sacarlo al chabón de abajo del tractor. Y el chabón me estaba diciendo. You motherfucking in my grand motherfucker. Me seguía puteando mientras me estaba ayudando. Estamos en la prostituta. Y yo levantando el tractor. Para que el chabón pueda sacar la pierna. Mientras que el chabón me estaba puteando. Entonces como que me quedo estático. ¿Viste? ¿En serio me está pasando lo que creo que me está pasando? A todo esto pasan. No sé. Diez minutos. El chabón como que lo ayudamos. Porque estaba. Estaba hecho mierda el tipo. Estaba hecho mierda ahí. Como que bueno. Estás bien. Que no sé qué. Agua. Me voy ahí a un costadito. Y viene el dueño. De la casa. Y el chabón con el que yo hablé por Facebook. Y me dicen. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Sí. Pasó esto. Pero bueno. Estoy bien. Yo decía. Gracias a Dios que vino más gente. Me quiero ir. Pasaron cinco minutos. Y los chabones dicen. Bueno. Nos vamos. Y se fueron. Me quedé solo de vuelta. Con el chabón este y con la prostituta. La puta madre. Pasan las horas. Para mí las horas eran como. Días. Llegan las. Cinco menos diez. El tipo me dice. Es hora de terminar. Te llevo a tu casa. Le digo. No. No. Quédate tranquilo. Que me puedas buscar un amigo. Que ya estoy acá. Me dice. No. No. Yo te llevo. Le digo. No. Está todo bien. No. Te juro que me quedo acá. Hice como que estaba. Me senté ahí en un costadito. Y me quedé así como esperando a alguien. ¿Viste? Con el celular. Entonces me siento. Le empiezo a mandar mensajes a mi amigo. Pero había señal. No le llegaban. No le llegaban. El chavo se me acerca. Y me dice. ¿Vos vivís acá? Le digo. ¿Qué? Porque no había entendido la pregunta. No había entendido. Porque me preguntó eso. ¿Qué? Me dice. ¿Vos vivís acá? Le digo. No entiendo por qué me lo estás preguntando. Y me dice. No. Porque. Parece que estás a tu casa. Yo. ¿Por qué? Si es mi casa. No entiendo lo que me querés decir. Me dice. No. Porque yo te vi que me estás espiando. ¿Qué pensás que te voy a robar? Le digo. No. 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 No sé qué me estás diciendo. No te estoy espiando. Me dice. Sí. Yo te vi como me estás espiando. Me estás espiando a mí y a ella. No. No te estoy espiando. No sé qué flasheó el chabón. Me dice. Bueno. Tened cuidado conmigo. Sorry. I don't understand. Está bien. El chabón a todo esto. Tenían que ver la cara. Se lo juro. Un día voy a ser en inteligencia artificial. Voy a poner loco de mierda. Con cara de loco. Pelado. Y le voy a poner. Y le voy a decir. Esta era la cara. Para que entiendan la cara que tenía este chabón. El tipo se sube al camión. Se va. Se empieza a ir con la mina. Y yo me quedo sentadito ahí. ¿Viste? Haciendo tiempo para que el chabón se vaya. Pasan cinco minutos. Y empiezo a correr. Por el viñedo. Para irme de ese lugar de mierda. Empiezo a correr ahí. Y en un momento. Estoy corriendo. Y está viniendo el camión de vuelta. Cuando el camión viene. El chabón frena al lado mío. Yo me freno y lo miro. Baja el vidrio. Y me dice. ¿No te venía a buscar tu amigo? Y le digo. Sí. Pero me dijo que lo esperé afuera. Ah. Encima me estás mintiendo. Y me sonríe de costado. Onda. No sé boludo. Como si me quisiera matar. Me sonríe de costado. Me hace como. Ah. ¿Así? Sube el vidrio. Y arranca. Se fue el chabón. Y yo duro. Diciendo. Nah. Hoy me muero. Hoy en la noche me viene a buscar y me muero. Sigo corriendo. Yo tenía que ir a la izquierda. Y me fui a la derecha. Por miedo que el chabón me vea. Yéndome a la izquierda. Corro media hora. Más o menos. Te lo juro que estaba corriendo. Corrí media hora para la derecha. Y digo. Bueno. No creo que venga para acá. Hago dedo. Freno una mujer con una hija. Me dicen dónde viví. Y senta al lado. Me llevan hasta ahí. Hasta mi casa. Le mando un mensaje a mi amigo. No me responde. Cinco y media. Seis. Seis y media. No me responde. Digo. Boludo. ¿Estás? Te dije que si yo te mando un mensaje a las cinco y un minuto. Estoy muerto. Me responde a las siete de la tarde. Perdón. Estaba durmiendo una siesta. Digo. Dale boludo. ¿En serio? ¿Me estás diciendo? Se cagó de risa. Me dijo. Che. ¿Querés que hoy a la noche vaya a tu casa? Para que estés tranquilo. Y le digo. Sí. Vení un rato. Si querés. Vino. Tomamos una cerveza. Se fue. Y esa noche no pude dormir. Yo estaba en la ventana de vuelta. Así. Mirando cada auto que pasaba. A ver si había un camión que frenaba. Al otro día. Bueno. Me dicen si quiero ir a trabajar de vuelta. Le dije al chabón que no. Digo. Perdóname. Pero no. Me pasó esto. Me dice. Bueno. Vení a buscar la plata. Fui a un lugar súper público. A buscar la plata por las dudas. El chabón me pagó. Estaba el tipo ahí hablando con gente. Que no sé qué. Le digo. Hi. A Ian Thomas. Por la plata. El chabón sin mirarme. Hace así. Saca. Creo que era 120 dólares. 140 dólares. Saca así. Sin mirarme. Hace así. Tuki. Me lo da para el costado. Sigue hablando. Bueno. Me di media vuelta. Me fui. Me fui a la casa. Y esa fue la última vez que lo vi al chabón. La última vez que hablé. O sea. Me quedé súper retraumado. Retraumado esos días. Pensando que en cualquier momento alguien me iba a buscar a la casa. Y después vino el dueño de la casa. Donde yo estaba viviendo. Le conté la situación. El chabón se cagó de la risa. Me dice. Está lleno de locos así en la isla. Olvídate que no te pasa nada. Y como que me calmó un poco. Pero. Esa boludo. Esa se los juro por Dios. Que fue tal cual como se las estoy contando. Pero bueno. Esa es la historia boludo. Esa es la historia del día que fui a trabajar con una prostituta. En una construcción. Esa es la historia.